Solamente una vez Brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el alma con la dulce y total renunciación Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi vida brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Solamente una vez 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 ¡Gracias! 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 Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez ¡Adiós amigos! ¡Hasta la vista!